Emilio de la Puente Zorrilla seguirá siendo presidente del círculo empresarial leonés. Apenas cuatro días atrás había presentado su dimisión en el cargo como consecuencia del enorme revuelo provocado tras denunciar el CEL, el pago de 400 euros a parados por no hacer nada. Fue esa afirmación distribuida a través de una nota de prensa la que originó una crisis sin precedentes en el seno de esta asociación empresarial. Horas después, con la polémica ya enfriada, Emilio de la Puente se ha encontrado con el respaldo de una parte de la Junta Directiva hasta que su dimisión se ha convertido en una postura revocable. De la Puente se mantiene la presidencia al entender la Junta Directiva que la polémica suscitada por el comunicado no merecía medidas tan extremas. La continuidad en la presidencia, sin embargo, no cierra las heridas en el seno del círculo empresarial leonés. No son pocos los empresarios de esta asociación que han expresado la falta de seriedad que supone dimitir para luego continuar en el cargo. De ahí que este mismo martes hayan planteado su salida de esta asociación empresarial por su mal ejemplo a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!